Para 12 Bien, bien Sueño contigo Bien, afado Bien, vamos preparados Para, para, para Bebe Toma ¿Quién vive en la pincha de Bajo del Man? Joder Toma Bien, su prima Tenga, venga, ya está Total, estamos animados Os voy a enseñar la coreografía Esto empieza poniendo una manita para delante Todo el mundo ahí, temblona Como cuando tu pareja te pide el Instagram Vale, y hacemos, repetimos Lo último que yo diga, vale, mira Si yo digo que pongas la mano a la derecha Tú pones la mano a la derecha Con la mano, y ahora con la izquierda Si yo digo que pongas la mano a la izquierda Tú pones la mano a la izquierda Claro, fácil Si yo digo que pongas las manos para arriba Tú pones la mano a la izquierda Cuatro